Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime Sácame esa música tan antigua, pómela de ahora, de sexo Hoy es noche de sexo, voy a devorar tener a mí Hoy es noche de sexo, volar a tus fantasías Yo sé que aquí en Agas 11 hoy es viernes de sexo Conocido también como vulgarmente se dice mojá de payaso, remojá de bizcocho, etc Porque yo aparte de ser especialista en semántica, sintaxis, lexicografía y onomatopeía Soy sexólogo Pero por mi madre, que es difícil de hablar de lecciones, poses y esas cosas tan ricas Cuando veo que las cosas en el Perú están más enredadas que hacer una chupa pa' pulpo No entiendo qué está pasando, Dios mío, me pregunto si de verdad algún político piensa en el Perú O solo piensan en sus intereses, qué barbaridad Todos me han defraudado, todos, no hay alguno que esté libre de polvo y paja, o de paja y polvo Cuando se descubren las cosas de las que ellos están muy bien enterados Se hacen los idiotas, no, yo no sabía nada Jamás me informaron, idiotas, hipócritas Eso es lo que son todos los políticos Así como hay un dicho que dice, nadie nace preparado para ser padre También digo, nadie nace preparado para ser político, no Nadie Todos quieren llegar para ser millonarios Para llenarse los bolsillos Para tener poder Para envanecerse con eso ¿Y qué de nosotros los peruanos? 30 millones de peruanos Quedamos esperando una persona que resuelva todo esto ¿Ustedes creen que les importamos? Bueno, sí les importamos Solo una vez cada cinco años Cuando hacen campaña, cuando hay elecciones Cuando buscan nuestros votos Ahí sí se interesan por nosotros Ahí todos cargan niños Le dan su besito, toman cerveza De un solo vaso Botan la espuma en el suelo Prometen cosas que saben que jamás van a cumplir Y nosotros casi siempre les volvemos a creer ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan tarados? Por ejemplo, escuchen bien Los fujimoristas se niegan a darle El voto de confianza al pelado cateriano Misteriosamente se filtra la prensa El informe de los que de la bancada de Keiko Viajaron con plata del Estado A ver asuntos de la población de Puno Mentira Estuvieron zampollas en el mitin de la gorda Acto seguido Se arma la pelea entre fujimoristas Y los sumalistas Todos creen que Keiko y compañía No votarán a favor de cateriano En venganza Pero apuesto lo que quieran Que la bancada fujimorista Tendrá que votar a favor ¿Por qué? Porque ya están con roches Y lo que menos quieren ellos Es más roches Porque ya llegan las elecciones De los de 2016 Y según todas las encuestas La gorda está primera Eso ya me la sé Y por otro lado El gordo Alan y toda la banda Digo La bancada prista Están más asustados Que el cucaracha en fiesta guayno Imagínense Claro Por Dios Alan No me digas que tú no sabías nada Del caso Oropesa Pero hasta chinguel El mismo que te llevaba La relación de los narcoindultos Para que tú firmes Con tu buen corazón Porque estabas bendito Iluminado por el señor Tenía su oficina En una de las casas de Oropesa Ahí en Lince Alan No solo con decir Que lo vas a expulsar Del partido Se arreglan las cosas Aquí creo Que el pueblo peruano Espere una buena respuesta De parte tuya Porque los medios Han informado Hoy Durante tu gobierno Oropesa Ha licitado Como ha querido Bastantes millones Ha ganado Con su empresa de limpieza Ha limpiado la fiscalía Ha limpiado el ministerio público Ha limpiado el congreso Ha limpiado todo Y nadie se dio cuenta Que este señor Podía tener otros business Otros negocios Él dice que va a demostrar Su inocencia Y dice que su señora madre Fue candidata al congreso Por el APRE en el 2011 Pero Alan El todopoderoso El Zeus El Júpiter No sabía nada Los apristas La verdad La tienen bien difícil Porque de verdad Todos los peruanos Exigen una explicación Hacia la andiga Que tiene pegada Si La tiene pegada Lo que tiene pegada Es la papada del pecho De los gordos que estás Bueno Pero el más feliz Con todo esto Esta noticia de Europeza Este acto de escándalo Es cosito mala Porque con toda esta avalancha De noticias Todos se olvidaron ¿De quién? De Martín Belón del Ocio Y todas sus mermeladas Bien jugado cosito Maestro de maestro Hablando de Martín Belón del Ocio ¿Qué es lo que ha hecho La comisión de investigación Del congreso? Queremos resultados Mucha habladuría Que los cito Que les pregunto Están haciendo muy larga Queremos resultados Mucho investigan Si todo está claro Más claro que Poto de Albino Miren Bolivia Ya lo quiere poner En la frontera Pero ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué será? Explíquenme eso Y lo que está pasando En Tía María ¿Qué me dicen? Un escándalo total Mientras el pelado Guadalupe Trata de mejorar las cosas Los policías Que están allá Masacran a un poblador Me meten un escudazo En la cara Le siembran al campesino Un arma punzocortante Y encima Hasta donde sabemos El campesino está detenido Por Dios ¿Hasta cuándo? ¿De qué le vale al ministro Tener buenas intenciones Cuando hay malos elementos Que traen abajo La imagen de la policía? Es indignante Lo que ha pasado Díganme ustedes ¿Qué pasaba Si a alguien no se le ocurría Grabar esto? ¿El campesino Se iba a cadena perpetua? ¿Qué pasará Cuando una cámara No registre estas cosas Señor? No puede ser Señor ministro Tratemos de parar Tanta injusticia Creemos que la gente Tiene que volver a recuperar La confianza En su policía Esa confianza Que hace mucho Se ha perdido Bueno Se dice que hay policías Que sabían del caso Oropesa Y que se hacían De la vista gorda Creemos que esto Debería aclararse Para colmo De todo lo que está pasando Popio Levera Quiere volver a la política Hoy Jesús, María y José Que estamos pagando ¿O acaso Nos olvidamos De lo que hizo Cuando fue Ministro de Justicia Cuando fue aliado De Cholo Ya le dio Amnesia Le dio Alzheimer Él lo apoyó A cambio de ese ministerio Cuando se desubicó Y respondía mal A los periodistas ¿Se acuerdan? Estiraba las puertas Del carro así ¡Prum! Se la zumbaba ¿No? Hacía gestos con los dedos ¿Se acuerdan? Ahora se presenta Como un santo Como que viene A refrescarle la mente A los peruanos Es la conciencia Del pueblo Te pasa Ahora viene como Como el alma blanca Que es más blanca Que su pelo En conclusión Todos están embarrados Tanto así Que cuando Alan Se junta con Toledo La gente dice Miren Ahí están El Botijas Y el Chompina ¡Qué buena! Apunte esa Bueno Me voy porque Hoy es viernes chico Claro Y ustedes saben Que es un día Pero recontra calentón Ojalá No me pase Lo del viernes pasado Que saqueaba Bailar una flaca Aquí Un aso Alzódromo Eso Ajá Es rico Y pegadito Así Mi amor Le digo Cuando bailo contigo Se me sale El corazón Ella me dijo Disculpa Pero el corazón Parece que lo tienes Muy abajo Ajá Bueno Ya tiraba Para pulmón ¿No? Bueno Esta es la historia De una mujer Que buscaba un hombre Hablando de sexo ¿No? Y puso un aviso En el periódico Busco un hombre Que no me pegue Que no se vaya de mi lado Y que sea muy potente En la cama Al día siguiente Tocan pero muy fuerte La puerta Y era un anciano Sin brazos Ni piernas Ella le pregunta ¿Usted me maltrataría? No Si no tengo brazos ¿Y usted sería de mi lado? No Pero si no tengo piernas Y dígame Usted es fogoso Y potente en la cama Y el tipo le dice ¿Con qué crees Que te he tocado la puerta? ¿Qué es esto? Este jueves 30 de abril Y sábado 2 de mayo En el Tanto Canut Y el viernes 1 de mayo Estamos en el Maracaná De Jesús María 32 años después Gracias Perú Ahí nos esperamos Música Eso Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus mandatos